Acá llegó la banda Osama, Anthony, Maxi Tírame la pista Oye, esto es pa' los menores, la misión ha sido Siempre va a estar la Colo-Colo, LVU de Rekord Yo sé que es el menor, de Villa Alemana y ando a lo mato No ando por Chile, rezo por región Y el amor es pa' fuera, gran campeón Ando de menor, yo soy el menor De Villa Alemana y ando a lo mato No ando por Chile, rezo por región Y el amor es pa' fuera, gran campeón Ando de menor Me quedé en la barra blanca porque yo soy el menorcito Todo me fue una niña, conoce mi grito Soy el menor de los villas alemanitos Aquí nos fallamos con todos mis hermanitos Que se tiran una blancha Le agordó y lo esperado ha hecho en la cancha Aquí cantamos los 90 La escuela de la onda hasta que la voz se lo reviente Y dale, dale Albo Que damos la vuelta este año Y dale, no fallamos Que al final del año la vuelta damos La banda Osama de Villa Alemana es la buena y la mala Al Albo no le falla, está como una ganada La vera está firmada En mi banda está todo loco, no le importa nada Yo soy el menor De Villa Alemana y ando a lo mato No ando por Chile, rezo por región Y el amor es pa' fuera, gran campeón Ando de menor Yo soy el menor De Villa Alemana y ando a lo mato Ando por Chile, rezo por región Y el amor es pa' fuera, gran campeón Ando de menor Que me queden en la garra, la K Porque yo soy el menorcito Todos me funan y ya conocen mis gritos Soy el menor de los Villa Alemanito Aquí nos fallamos con todos mis hermanitos Que se tiran una avalancha Le hago y doy, los espero a todas el show en la gancha Aquí cantamos los 90 La escuela de la banda hasta que la voz se lo revienta En la avalancha Me meto pa' la cancha y llegamos pa' Bicapurro Antipa, contima, antipa, contima, antipuega Colón de menos, atendone el tablón Ni de corazón Todos los fines de semana Lentando es confiante Que el semillero con los codigos Al descolo es mi hermana No es mi enemigo Y dale algo Taliento de pelo shock Lo el sentimiento no se compara El de corazón sabe de lo que hablo Pato feo con plata En buzzi no a pata Igual llegamos Y dale algo Taliento de pelo shock Lo el sentimiento no se compara El de corazón sabe de lo que hablo Pato feo con plata En buzzi no a pata Igual llegamos Y dale, dale algo Que damos la vuelta este año Y dale no fallamos Que al final del año la vuelta damos Yo soy el menor Todo me fue una niña Conoce mi grito Soy el menor de los villales Manito Aquí no fallamos Con todo mi hermanito Que se tiran una blancha Le hago el doy Lo espero a dos A hecho en la cancha Aquí cantamos los noventa La escuela de la banda Hasta que la voz se lo revienta La escuela de la bandeja De la banda Con todo mi hermanito Esa es una niña De la banda De la banda Coz Lo le doy Gracias.